Por favor, ¿te gusta el folclore? Me gusta un poco, sí, sí. Un poco, ahora te va a gustar un poco mucho. Bueno, mejor. Porque esto es nuestro, porque es de acá y tenemos un sorpresón. Es el debut en la televisión, ¿te he entendido? Sí, pero qué orgullo, qué orgullo para nosotros. Es casi un padrino, Mario, usted con esto, entonces. ¿Cómo? Es casi un padrino. No, ya tengo ahijado ya. Yo soy padrino de las voces de la oración. Claro, levanté el volumen, Carlitos, Nieves y Susana en casa. Sí, vamos, a ver, a ver, si realmente querés y amaras a tu tierra, tenés que querer y amar a tu gente. Sobre todo cuando esa gente es muy jovencita. Es el debut, yo sé que se van a sorprender, sobre todo los que les gusta esto de nuestra cultura. Ponete todo el volumen en el televisor y escuchá esto. Mirá lo que eligió. Del Chúcaro, esa obra es de Horacio Guaraní. Pero te la canto un puntanito. ¡Dale, muchachos! ¡Gracias! Se va la vida con él. El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. Que no le duran mujeres, las gastan el baile, el gran bailarín. Que no le duran mujeres, las gastan el baile, el gran bailarín. Salieron de sus mudanzas, claveles rosas. El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. Y hoy volarán por el mundo, llevando el recuerdo del gran bailarín. Y hoy volarán por el mundo, llevando el recuerdo del gran bailarín. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado, es un canto inmortal. Será que el chúcaro siempre, fue siempre chúcaro y gris. Que no le duran mujeres, las gastan el baile, el gran bailarín. Que no le duran mujeres, las gastan el baile, el gran bailarín. Muchas gracias.